¿Qué es el combate de ropera y daga? Vamos a ofrecer unos pequeños combates de exhibición, primero con ropera y daga. Como podemos ver, los dos contendientes son muy prudentes, porque cualquier herida es mortal. Una punta no hiere lo mismo que un tajo, una punta tiene una capacidad de herir, de penetrar en el cuerpo y alcanzar un órgano vital muy superior a la que pueda ser un sintetazo conocido. En el conjunto de los soñadores libres han dejado un vez más en el suelo. ¡Vamos a derrubar! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.